Cuando quieras, esto Dale, dale, coraje, vamos No, pero la primera que te pedí es porque pensé que pisé la línea y que eso está luchito Entre por y por ¿Hay líneas? Por favor Ah, sí, ahí, ahí A lo mejor, tercero ya ¿Quién está ahora? Este, este ¿Cuál es el mío? Hay una que tiene que estar llena completa y otra palpadeando Pero para que me digas cuántas rayas tiene Ahí viene, lo que pasa es que me chupo más la batería Bien, Héctor Bien, Héctor